Música Hace varias semanas recibí un audio que me llegó directamente desde Salud Pública. Ese era un audio que no estaba supuesto estar en la mano de ningún periodista. Era un audio más bien destinado al Ministro de Salud Pública. Yo no sé si le llegó. Lo que decía el audio era que la señora que estaba en Villarribas había violado todos los protocolos que estaba reuniéndose con personas. Pero también decía que el funcionario de Salud Pública que visitaba su residencia iba sin protección. Nosotros recibimos posteriormente videos que demostraban que el director provincial de Salud Pública fue sin protección a esa residencia. Recibimos videos que demostraban que la señora se reunía con sus vecinos. Y por eso hicimos esta entrevista que les voy a recordar a continuación. San Francisco de Macorís se ha convertido en un frente de batalla para las autoridades. El mismo Ministro de Salud Pública varias veces se ha referido a esta provincia. Obviamente el Ministro en algunos momentos parece culpar a una ciudadana dominicana que reside en Italia. En un primer momento había dicho que ella se escapó. En otro momento tuvo que reconocer que no se había escapado, sino que ella llegó a un acuerdo con la persona que era el médico provincial que la había recibido. Este caso es muy penoso porque tiene ahora mismo infectado a varios médicos de San Francisco de Macorís. Ayer obtuve una lista de nombres de médicos infectados en San Francisco de Macorís. Y es impresionante lo que esto ha originado en ese pueblo. Todos tuvieron que ver con esta señora en algún momento. República Dominicana no parecía tener un protocolo cuando esto ocurría. Y yo quiero recordar paso a paso y en imágenes cuál fue el caso de esta ciudadana dominicana que vino desde Italia. En las imágenes cómo ella lo cuenta, cómo se le acercaron los periodistas. Y recordarles que aquí en este programa le hicimos una entrevista que fue lo que desató que una hora después el Ministerio de Salud Pública fuera y la recogiera. Y finalmente la tuviera en una situación de aislamiento. En el caso de San Francisco de Macorís la señora se escapó y ha sido localizada allá en Villa Arriba que está en su casa, vive sola. ¿Cómo el doctor va a decir que yo me escapé del hospital? Que yo me escapé de la clínica. ¿Eso es falso entonces? Eso es falso. Porque es que hay un diablo de una maldita dirección escapándose. ¿Su mensaje entonces cuál es? Pues el doctor que es un buen charlatán. Que se ponga en su puerto. Que no esté haciendo daño en las redes sociales. En el caso de Villa Arriba uno no lo comprende. En ese caso es el ministro que dice que esta señora se escapó y horas después ella da entrevista a los periodistas y dice que es mentira. Que ella no se escapó. Que ella tiene un acuerdo con un médico y muestra el acuerdo. Muy buenos días. Gracias por hablar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué hora hay de verla? Sí. Usted está en el aire. Usted vino de Italia. ¿En qué fecha fue que usted vino de Italia? Yo llegué el 26 de febrero a la hora 3.35 hora local de Santo Domingo. En el vuelo Iberia 6500. Se supone que a usted le mostraron los resultados. Usted es positiva al coronavirus. El domingo el doctor de la sanidad me mandó el resultado con una amiga y yo me permití de llamar a este doctor. El doctor, perdone, el doctor le manda el resultado con una amiga, con una vecina. Con una vecina, claro. ¿Y cómo fue la vecina a su casa llevar los resultados? El doctor me lo trajo aquí y me dijo, mira, y yo cuando lo leí que dice positivo, entonces yo me permití de llamar al doctor. Ok, pero vamos a ver una cosa. Cuando la amiga suya, enviada por el doctor, le manda los resultados, ella va con mascarilla, guantes y cubierta. No, es que vino como vino el doctor aquí. Así, sin nada. No, no. Sin nada, o sea, ella va así como si yo, como estoy yo aquí. Pero venía usted a una tabla, que a comer, que no tiene un problema. Y eso lo mandó el director provincial de salud, mandó a una amiga en ese estado a llevarle los resultados el domingo. Exactamente. El domingo. Un dato muy importante, señora. Yo voy a ir presentando unas imágenes, usted no las está mirando, pero le voy a decir de qué se trata. Por favor, pónganme las imágenes que se llaman SS Salud Pública. Estas imágenes son imágenes del director provincial de salud cuando visitaba la casa de esta señora el pasado, ayer, creo que fue ayer. El domingo, no, eso fue el domingo. El domingo, donde él va con una mascarilla, pero va sin guantes. Esta, por verdad, aquí vino sin guantes y sin mascarillas, mi casa. ¿Qué día fue el sin guantes y sin mascarillas? Él vino aquí sin mascarillas y sin guantes el sábado. Ajá. Y vino aquí sin mascarillas y sin guantes el domingo. Y ya para el domingo... Después que yo ya me agarré de la sociedad, ¿cómo se dice? Él se dio cuenta que estaba allá afuera, fue que creía que yo me iba a quedar callilla. ¿En la misma? No era de mi casa, no dentro de mi casa. ¿Cuándo le entregó ella el documento? El domingo. Póngame el SS vecina, que ella está junto con la vecina. ¿Cuántas visitas más usted ha recibido después de entonces? A mi casa, a ninguna. ¿El doctor, cuándo fue la última vez que fue a verla? El doctor vino ayer, porque yo lo llamé. ¿Y qué le dijo? Yo lo llamé, que le dije que la persona que me llegó al siglo XXI quería hacerse la prueba, porque yo salí positiva. Y esa persona tuvo mi casa aquí ayer, que el doctor lo vio, y él no se la quiso hacer. Le digo, usted no tiene nada. Esa persona que es de la comunidad de Castillo, que fue con usted a la clínica, que ayer estuvo en su casa, cuando la visitó ayer, ¿tenía mascarilla y tenía guantes? ¿Y el doctor le puso la mascarilla al doctor cuando llegó? ¿Dentro de la casa? Claro que sí. ¿Y el doctor tenía guantes? No. O sea que el doctor agarró sin guantes la mascarilla y se la puso al otro hombre para pedir. No, no, no. El doctor cuando llegó le pasó dos mascarillas a mi amigo y se la pasó. El doctor, ayer yo le dije, oh, ¿cómo va a ser que usted se le puso una mascarilla hoy? Porque los guantes no lo tenía. ¿Usted tiene mascarilla? ¿Usted tiene mascarilla usted para su uso? ¿Le entregaron la mascarilla? ¿Usted me la mandó? No, yo no. Así me la mandó el gobierno. Yo recuerdo que cuando realicé esta entrevista telefónica, le dije a un funcionario de salud pública que San Francisco de Macorís iba a ser el gran centro de casos en República Dominicana. Lamentablemente para nosotros, los casos en San Francisco de Macorís se propagan y buena parte del personal sanitario hoy está infectado. Ha fallecido un periodista y tenemos una situación generalizada de problemas en San Francisco de Macorís. Esta es la muestra de lo que nunca debió hacerse. En ese momento, con posterioridad a la entrevista, no pasó una hora para que el Ministerio de Salud Pública enviase a militares y policías que sacaron a la señora a la fuerza. Recordamos este momento. Todo ese tipo de salud pública que se movió ahí, la exposición para mover a esa señora, que violó todas las normas posibles, incluso de la prudencia ciudadana. Entonces tenemos personal de salud que se ha infectado cumpliendo con su deber. ¿De qué nos vale estar como estamos aquí si el ciudadano no es responsable y no asume el papel que le toca? El esposo de esta señora reaccionó cuando el Ministro de Salud Pública le culpaba y de hecho un medio de comunicación lo presentaba de ese modo y él reaccionó desde Italia. Quiero compartir parte de la conversación que él sostuvo con periodistas de Telenor defendiendo la actuación de su esposa. El Ministro de Salud Pública, usted hizo un video donde usted está diciendo de la mala práctica que hizo mi mujer. Pero yo estoy mirando una cosa, usted está diciendo muchas cosas bonitas para la gente. Pero es toda la gente que está a su lado. Que yo veo que ninguno está a dos metros de distancia. Cuando usted mismo está diciendo que la gente tiene que ponerse a dos metros de distancia. Hay que poner regla. Esta regla hay que ponerla para todo el pueblo dominicano. Y hay que hacer la cosa que va a ser bien hecha. Porque yo estoy mirando por Facebook que hay mucha gente por la calle. Mucha gente que no está bien está por la calle porque no tiene recursos para irse a hacer el tampón. Y hay mucha gente que lo dice abiertamente. Que se escapan del hospital y así. Usted, ¿qué está haciendo para toda esta gente? O hay solo una... O todo eso se recolega a la muerte de Villarriba. Toda esta gente que está saliendo del hospital sin permiso, sin nada. Así. Todo eso, la culpa es de la doña de Villarriba. Hay algunos detalles que particularmente a mí me preocupan en esta crisis y que quiero alertar con el ánimo de que se solucionen. Por ejemplo, usted tiene agentes de la policía que detiene a ciudadanos en la calle y que en la noche los agolpa en los cuarteles. Estas personas podrían estar siendo infectadas. Yo no dudo que los cuarteles de la Policía Nacional, algunos, terminen infectados. Estamos diciéndole a la gente, quédense en su casa. Estamos diciéndole a la gente, por favor, no te muevas. Estamos diciéndole a la gente, reclúyete. Pero tenemos agentes policiales que por el toque de queda andan buscando ciudadanos, los apresan y los llevan juntos a un área. El testimonio que me contaba una de las personas que fue arrestada por la policía se trata de un joven que nosotros lo vimos aquí, que trató de llegar al hospital Ramón de Lara con los síntomas propios del coronavirus. Él está mal y él es una persona que estuvo en España y que se contaminó y todavía es la hora que no le han hecho la prueba. Cuando fue al hospital Ramón de Lara, los guardias no le permitieron entrar. Y cuando salió del hospital, la Policía Nacional lo detuvo. Ustedes se imaginan ese hombre que muy probablemente esté infectado en un cuartel de la policía. Él le explicó a los policías que él era un enfermo y los policías, temerosos de la enfermedad, le dejaron ir. Entonces yo creo que hay que buscar un mecanismo porque ese modo no está dando resultado. En algunos países ponen multas. Ustedes le pueden incautuar los documentos, le pueden poner multas, le pueden dejar un proceso abierto, pero juntarlos. Lo mismo pasa con otros aspectos que nosotros tenemos que hablar. Las imágenes que les muestro a continuación son imágenes de ciudadanos haitianos en la frontera de República Dominicana con Dajabón. Tratan de entrar a comprar alimentos y los militares lo agolpan uno tras de otro del modo en que ustedes están viendo. Están en contacto con los militares de la República Dominicana y están en contacto entre ellos. Esto es una situación que no es segura en un contexto de alerta por una enfermedad tan contagiosa como la que ha demostrado ser el coronavirus. Claro que soy consciente de que estamos en este momento cerrados en la frontera, estamos cerrados vía aérea, estamos cerrados en vía marítima, pero por alguna razón esta brecha para comprar alimentos se mantiene. Es casi humanitario en una zona fronteriza donde los comerciantes, depende de lo que les compren los haitianos, y los haitianos para alimentarse dependen de las compras en los comercios dominicanos. Eso, a pesar de que la frontera está cerrada, no ha sido totalmente eliminado. Este video lo recibí por un sacerdote que trabaja en la zona y que vio con preocupación el modo en el que se está gestionando la compra de alimentos por parte de ciudadanos haitianos en esa frontera que divide República Dominicana y Haití. Evidentemente, si se produce algún tipo de contagio, va a afectar a toda la ciudadanía de la zona, y estoy presentándolo con el único propósito de que este modo de hacer las cosas sea solucionado. A continuación les voy a estar presentando una serie de casos que hemos recibido. Lo general que hacemos es llamar a la persona que nos suministre un número, incluso en uno de los casos le pido pruebas, mándeme el papel, el documento que le da el laboratorio cuando le hace cualquier tipo de análisis. Son casos de ciudadanos dominicanos y ciudadanas dominicanas que han vivido un gran viacrucis buscando la posibilidad de hacerse una prueba. Esto ha llevado, por ejemplo, aunque un enfermero que sirvió a este país por más de 40 años falleciera la madrugada de ayer cuando llegaba al hospital Ramón de Lara después de una semana de confinamiento en su residencia, y nunca fue posible hacerle la prueba. El mismo ministro de Salud Pública dijo que le van a hacer la prueba ya cadáver. Entonces sabemos que estamos en una situación de crisis, sabemos que los hospitales están desbordados, pero las pruebas son más que necesarias, y es necesario atender casos en los que está obviamente la emergencia flor de piel. Hemos visto gente que no necesariamente necesita las pruebas que se le han realizado. En ese sentido es importante llamar a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Sabemos que hay mucho miedo, pero si usted no se siente mal, si usted lo que tuvo fue un contacto, usted lo podría pasar como una gripe. El 80% de los ciudadanos que contraen esta enfermedad no necesariamente se agravan en el camino. No obstaculicen, no llamen, no molesten a los médicos que están empeñados en salvar vidas que están en un momento crítico. Esas pruebas deben ser primero para gente que obviamente está en una situación crítica, como ese enfermero que murió, como ciudadanos y ciudadanas que hemos encontrado, que llegan y que después tienen que ser entrados directamente a cuidados intensivos. Mi nombre es Leonardo Batista y hago este video para ver si encontramos una solución. El día 5 de marzo salí fuera de la República Dominicana y me dirigí hasta Madrid, Barcelona, de España. Y el día 12 de este mismo mes de marzo llegué por el aeropuerto de las Américas. Y desde el jueves pasado he estado sintiendo grandes ráfagas de gripe. Y el jueves llamé para buscar una solución a ver si me podían hacer la prueba, ya que yo venía de España y en ningún momento me preguntaron nada. Y me dejaron esperando, me tomaron los datos. El viernes me puse medio malo, arranqué para una clínica a ver si me podían descartar por lo menos de influenza. Me salieron corriendo, no me aceptaron, me mandaron para el hospital de Ramón de Lara. Allá los guardias no me dejaron pasar. Cuando regresaba para mi casa el viernes los policías me detuvieron, porque decían que yo estaba tarde en la calle, porque ya eran las 8, yo a la vuelta. Y sencillamente tuve que explicarles. Cuando supieron que era un tema por el tema del coronavirus me dejaron ir. En el día de ayer, pasé todo este tiempo en mi casa, estoy cerrado. En el día de ayer me subió una fiebre alta. Y llamé a epidemiología para que me dieran asistencia. Me dijeron llame al 911, llame al 911. Me dijeron que me iban a ayudar, que me iban a mandar una unidad. En unos 10 minutos llegaron unos policías. Cuando yo salí de mi apartamento, que ellos me vieron, que tenía mucho dolor en el pecho. Yo tenía una fiebre muy alta, dolor de cabeza, dolor de garganta, como de hecho estoy ahora. Y cuando ellos me vieron, los policías salieron corriendo. Se pararon a una esquina, me dijeron llamar a ambulancia. Llamé y después que llamé, después de una media hora ahí, me dijeron que venían de camino para ayudarme. Y luego de eso, me senté en mi jipeta, en mi parqueo del vehículo, de mi casa. Esperaron que llegara porque estaba bien mal. Una fiebre alta. En 15, 20 minutos me llamaron para decirme que ellos no iban a poder venir, porque ellos no iban a comprometer la unidad, que ellos no podían ayudarme. Oigan esto. Creo que me podía ayudar a Aterico 462, pero yo tengo 7 días llamando a Aterico 462. Cada vez que llamo, me toman los mismos datos de nuevo, que cómo yo me llamo, que dónde yo vivo, que si yo salí, es decir, no hay una secuencia, no hay nada, no hay una organización. Entonces yo les digo que ya yo llamé allá y me dijeron que era el 911 que podía ayudarme. El 911 me dice, no, nosotros no podemos ayudarlo, lo sentimos y me cuelga. Yo llamo otra vez a la gente de epidemiología y me dicen que ellos no pueden hacer nada porque ellos solamente pueden referir gente. Que el 911 que tiene que hacer, le digo, ¿qué hago? Me muero. Lamentablemente no podemos hacer nada. Yo quisiera que usted pudiera ver esa conversación. Esa conversación. Señores, yo estoy mal y todavía estoy esperando por lo menos hacerme la prueba. Y nadie, absolutamente nadie, ha podido encontrar eso. Me dicen que me voy a conseguir para yo, no me acepto en los centros de salud públicos, en los centros públicos, en privados, y uno no sabe para dónde ir. Me dicen que me salga de mi casa y uno no sabe qué hacer. Esto es una locura lo que está pasando. Si esto le llega a alguien, algún ministro o alguien, que sepa que al igual que yo, hay miles de personas quizás con esa situación. El tema aquí no es que yo, de hecho me ha pesado mucho y me ha motivado que si mucha gente que haga esto, yo no quiero hacer eso. Para mí es muy complicado eso. Y está bien complicado el tema. No hay manera. Ahora me dicen que me van a conseguir una indicación, unos amigos, yo he llamado hasta al abogado del diablo, yo he llamado a todo el mundo, a todo lo que usted se imagina, yo he hecho de todo para ver eso. Y no hay forma. Me dicen que me van a conseguir una prueba, pero que hay personas que tienen más de una semana en espera. Pero cómo es posible que una gente que venga de un lugar como España, que era un foco importante, que está presentando síntomas, y que se ha sentido mal, y no hay forma de ayudarlo. Gracias a Dios que somos personas responsables socialmente, que me ha aislado, he estado solo, pero imagínate que yo fuera un malvado, que estuviera en la calle, ligándome con gente. Y nadie me ha hecho caso. No hay una autoridad, no hay nada. ¿Dónde estamos viviendo? Esa es mi triste realidad. Compártelo, para ver si aparece alguien que pueda ayudar con este tema. Mi nombre es Leonardo Batista. Para hacerle un llamado al Servicio Nacional de Salud, que vean las condiciones que trabajan la UNAD de las Flores, con unos guantesitos desechables, la mascarilla la compramos, porque no tenemos mascarilla, no tenemos bata, no tenemos cómo enfrentar el CO19. Nosotros estamos solicitando al presidente de la República, como Asociación Nacional de Enfermería, Sonaen, que profundice la paralización de las personas en la calle, que no se movilicen. Soy médico general, soy hija del fallecido licenciado Virgilio Lebrón. Él era presidente de la Asociación Dominicana de Enfermería del Seguro Social, en ADIs. Ha fallecido. Lamentablemente, el centro donde falleció no les realizaron la prueba, según nos informaron. Mi hermano está ahora mismo en el centro y a él no les realizaron la prueba. Fui por emergencia al home y me mandaron a la casa para que me hicieran la prueba. Pero todavía no han venido. Salud Pública lo que me dice, que debo de insistir a Amadita y a referencia para que vengan lo más pronto posible. Para yo poder hacer, para yo poder conseguir un oxígeno anoche para él, a las 11 de la noche, que me llamó por videollamadas, que se estaba jugando, no podía respirar. Yo tuve que llamar directamente al director del hospital porque él estaba boceando desde la habitación donde lo metieron, en una habitación solo, que si no te mata la enfermedad, te va a matar la depresión, no porque estés solo, porque no, ni tan siquiera un enfermero te puede escuchar. Él goceándole que lo ayudara, que se estaba jugando. Y la enfermera lo que le dice, que ella no tenía la ropa adecuada para entrar a la habitación. Yo le entiendo que ella no se puede poner en riesgo. Pero, señor, el caso ni tan siquiera está confirmado. Ni tan siquiera está confirmado porque no le pueden hacer una maldita prueba. Porque una prueba dura cuatro y cinco días para coger una muestra, para mandarla a la capital. Óigame cómo es el proceso. Tomar la muestra y mandarla a Santo... Pero no es que te tome la muestra de una vez. Tú te tienes que estar muriendo para que ellos decidan tomarte una muestra. Tú te tienes que estar muriendo para ellos decidir tomarte una maldita muestra. Y todavía la hora que él no puede estar si no con el oxígeno porque no puede respirar. Y no le pueden tomar la muestra. ¡Gracias!